¡Hola Francisco! ¡Hola Caterina y a todos los amantes del café! Nuevamente estamos en nuestro laboratorio de testeo de todo, todo lo que está relacionado con preparación de café en la casa. Y hoy día nos toca a comparar las tres máquinas cafeteras de longe con funciones de espresso y cappuccino. Recientemente nosotros hicimos videos muy largos, muy detallados sobre cada una de las máquinas. Y hoy día vamos a hacer video cortito de comparación de funciones principales de cada una de las máquinas y las diferencias pequeñas que tiene cada una de las máquinas. En cuanto a sus dos funciones principales, hace bien espresso y hace buena leche para la preparación de un cappuccino. Sí, porque nosotros probamos tanto el espresso, tanto preparar leche, no hay mucha diferencia entre las tres máquinas. No, no la hay. Lo que sí hace diferencia en cada una de las máquinas, por ejemplo entre esta y estas dos, es que esta es más programable en todas sus funciones. En cambio estas dos son más manuales. Diferencia número uno. Preparación de espresso. Máquina de longe de lica tiene corte automático en la atracción de tanto de espresso simple como de espresso doble. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros presionamos el botón y comienza la atracción, pero no debemos presionar el botón para que corte. Sin embargo, la máquina escultura e ícono uno debe presionar el botón para empezar a hacer el espresso y debe volver a presionar el botón para finalizar el espresso. Diferencia número dos. Preparación de pastillas de café para el espresso. Esta diferencia es que en la máquina escultura y dedica, este accesorio viene separado de la máquina. En cambio, en la máquina ícona, este accesorio viene junto con la máquina. Lo cual, cuando vienen los accesorios separados, nosotros podemos presionar fácilmente para poder preparar la pastilla. En cambio, en la máquina ícona, debemos afirmar la máquina y presionar contra ella, lo cual lo hace muy incómodo. Diferencia número tres. Movilidad de vaporizador de leche. El vaporizador de leche es este. Entonces, en la máquina de lica se puede mover en muchas direcciones. La máquina escultura e ícona se mueve hacia arriba o hacia abajo, lo cual dificulta la texturización de leche. La diferencia número cuatro. Posibilidad de programación de las cafeteras. Esto señala que la máquina ícona y escultura no se puede programar. En cambio, la máquina de lica sí se puede programar en distintas funciones que tiene la máquina. Se puede programar el tiempo de extracción del espresso. Se puede programar la temperatura del agua. Se puede programar la dureza del agua. Y además, se puede programar un sistema de autoapagado en nueve minutos, treinta minutos y tres horas. La máquina escultura y ícona tienen autoapagado después de una cantidad de tiempo que no se ocupa. Ya hablamos sobre principales diferencias de estas tres máquinas y ahora queremos mencionar un gran detalle en común de las cafeteras. Sí, las tres máquinas las unen un detalle, que es el filtro. El filtro de las tres máquinas tiene doble fondo. Este doble fondo acumula suciedad de restos de café. Y va haciendo que cada vez que nosotros nos preparemos un café, se van a ir acumulando pequeñas cantidades de restos de café en este doble fondo. Y la máquina en ningún manual suyo tiene sugerencia cómo poder limpiar el filtro bien o hace algún énfasis que las máquinas tienen en detalle. Y una última cosa, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir toda la información de las máquinas cafeteras que estamos teciendo. Gracias. 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 Gracias.